La información es poder Hola, yo soy el abogado Vicente Omar Barraza. Gracias por estar conmigo hoy. Este show es el segundo segmento sobre residentes permanentes y los problemas de casos penales que están pendientes o quizás si tuviste un delito penal en el pasado. Muchos clientes que tienen la residencia viajan y cuando regresan al país se encuentran en lo que se llama Secondary Inspection, la inspección secundaria. Tengo un cliente que es de Guatemala y cada vez que regrese lo llevan al otro cuarto porque hace 11 años tuvo un DUI. No sé por qué se preocupan tanto por él, pero siempre lo dejan pasar, pero lo hacen difícil. Es importante, si ya tienes la residencia, que no te metas en problemas legales. Paga tu child support. Paga los impuestos. Si no pagas impuestos, si no pagas child support, puede impedir la habilidad de tramitar la ciudadanía. Además, si tienes un delito penal pendiente o si tuviste un delito penal pendiente en el pasado que diga, eso puede causar o provocar problemas cuando regreses del extranjero. ¿Cuáles son los delitos principales que pueden impedir la admisión como residente permanente? Unos ejemplos. Normalmente tienen que ser delitos pesados, delitos graves. Por ejemplo, tengo un cliente que hace 20 años, después de ganar la residencia, fue condenado por la venta de drogas. No sé cómo, por un milagro, no lo deportaron hasta que salió a México. Y cuando quiso regresar, lo metieron al otro cuarto y le preguntaron, Oye, tengo tu reporte del FBI y me parece que después de ganar la residencia, te condenaron por la venta de drogas. No te vamos a dejar entrar. Lo que vamos a hacer es llevarte preso unos días y luego lo soltaron, pero lo metieron en un procedimiento de deportación y tuvo que presentarse ante el juez. Si nunca hubiera salido, no hubiera tenido problemas. La lección aquí es, si eres residente permanente y tienes un delito penal en el pasado o algo pendiente, ojo, tal vez, tal vez vas a tener problemas regresando al país. Cualquier delito, de que estamos hablando de la violencia, violencia doméstica, robo. DUIs no son tan problemáticos. Normalmente DUIs provocan la inspección secundaria, pero normalmente un DUI no va a impedir la habilidad del residente permanente regresar al país. Pero casos como drogas, violencia, violación, abuso de niños, violencia doméstica, todo eso puede impedir la habilidad de la persona regresar al país. Debes tener mucho, mucho cuidado si estás saliendo y tienes antecedentes penales. Y ten cuidado también con los aeropuertos, porque aquí en Washington estamos en el noveno circuito y son más generosos. Quieres evitar vuelos a Atlanta, Dallas, Houston, Phoenix, porque no son tan generosos como aquí en Washington. ¿Cuáles son como los delitos que pueden provocar una deportación? Se llaman aggravated felonies. Normalmente delitos con violencia, con armas, armas, drogas pueden provocar muchos problemas. Además, si robaste algo de Goodwill podría provocar una reportación. No robes nada, por favor, si quieres retener la residencia. Además, si tú eres un residente permanente y tú, por ejemplo, estás ayudándole al hermano a cruzar por el cerro. Y tú cruzas con él por el cerro sin presentarte ante el oficial en la línea, te pueden quitar la residencia. Te tienes que presentar ante un oficial, no puedes entrar en una manera como oculta, una manera ilícita. Tienes que ser transparente y presentarte. Y si te encuentran cruzando por el bosque en Canadá o el cerro en México, te pueden quitar la residencia. Además, si tu hermana te habla de Honduras y te dice, mira, las cosas aquí están, son bien feas. Mi hija está teniendo problemas. ¿Me puedes enviar 10 mil dólares para pagarle al coyote para cruzarla a los Estados Unidos? Si tú le envías el dinero a la hermana allí en Honduras para pagar el pasaje de la sobrina y se entera de inmigración, ya eres coyote y te pueden deportar. Si tienes la residencia y tienes un hijo en México que quiere venir y tú te vas a San Diego esperándolo y cruza y lo llevas a Washington, hay la posibilidad de que puedan alegar que le ayudaste, le indujaste al hijo venir sin permiso. En dado caso, eres un coyote y te puedes perder todo. No lo hagas. Drogas, obviamente, si eres un abusador condenado por crímenes de abuso sexual, tienes que registrarte. Mucha gente no pone atención a esta regla. Si tú no cambias la dirección con inmigración, cuando te mudas, te pueden deportar. No, 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 no puede ser. Sí, es una regla, es una regla. Immigration quiere saber dónde estás y tienes que informarles dentro de 10 días si te mudas a otra casa. Y no es una broma, no es una broma. Hasta que te conviertas en ciudadano estadounidense, te están monitoreando y estás aquí bajo condiciones. Si estás aquí, estás libre, tienes la residencia, tienes derechos, pero hasta que te conviertas en ciudadano, sigue siendo como enfrentando a la prueba de cumplir con varias reglas. Obviamente, no puedes votar, no te puedes representar como ciudadanos. Si se enteran de eso, pueden prevenir la entrada o deportarte. Si te casas por papeles y se enteran, tal vez mejor no salir del país. Porque si se enteran, van a decirte que no puedes entrar o te van a mandar al juez para una deportación. Hay muchas reglas, pero más que nada, no son complicadas. Sigue la ley. Paga los impuestos, paga el child support y no corres riesgos manejando ebrio, vendiendo drogas, consumiendo drogas. Además, si te cumples con la ley, no vas a tener ningún problema. Si te has metido en problemas, ojo, porque cada vez que salgas, hay un riesgo de que te pueden mandar a una deportación, especialmente por delitos serios. Gracias por su tiempo y espero que compartan esta información con sus amistades y con sus familiares, porque aquí, más que nada, la información es poder aquí en los Estados Unidos. Gracias de nuevo y hasta la próxima. La información es poder.